¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero dulces! ¡Por favor! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero dulces! ¡Por favor! Vamos a hablar de sus disfraces. Sí. Pareciera que no tienen nada que ver con ustedes. A ver, Tito, ¿de qué estás disfrazado? De drujito. Un drujito que da mucho nieo. Uy, no. Se me van a caer los calzoncillos del susto, güey. Tato, por favor. ¿A usted no le hace honor a su disfraz? ¿En serio? ¿Un ángel? Ah, papá. Hoy es la noche de los niños. Y las nenas, sí. Porque le cuento que hay más fiestas de disfraces ahora para adultos y para niños. ¿Eso es cierto, don Jorge? Sí, señor. Bueno, la verdad, sí. Hoy en día... Hoy en día hay muchas fiestas para adultos. ¿Y yo te voy a una fiestecita de esas? No. Allá no entran casi niños. Allá más bien salen con chino ya empacatado. El otro día, nuestros vecinos, que son costeños... Están haciendo una fiesta, una fiesta de disfraces y llegaron... ¡Ah! Y pusieron uno grandotote. ¡Usted me hace el sabor y cuida aquí! Y a nadie puede entrar que no esté disfrazado de superhéroe. Ajá, papá de sábado. Eso pusieron un señor parecía. Tres metros y medio de alto. Una cara, haga de cuenta, la de... ¡Tato! Y los tragaron ahí. Y empezaron a llegar. Y el trenero... ¡Bueno! ¡Va para adentro! ¡Muy, tico! ¡Muy, tico! ¡Ajá! ¿Tú dónde vas? ¡Ajá! Tengo hasta la fiesta. De... De... De disfrazé. No, pero tienes que ir disfrazado de... De algo, de superhéroe. ¡No! Mírenme. Capa. Calzoncillo torcuero. Suter man. Bueno, para adentro, para adentro. Siguiente. ¿Y esta qué? No. Tengo hasta la fiesta. Antifazo oscuro. Orejitas. Capa. Batman. Bien, papá. Cuando viene uno... Con una silla grandotota, con una poltrona al hombro... Ajá. ¡Para ahí! ¿A usted qué? Nada, tengo hasta la fiesta. No. Aquí sólo vienen disfrazados de superhéroes. Ajá. Te lo tengo disfrazado de superhéroes. ¿Usted quién eres? El chatulín colorado. ¿Qué? ¿Y eso? Modesto y Totes y yo. Yo tenía otra disfrazadón, Jorge. ¿Ah, sí? Sí. Antes de ser drujito, que asusta mucho. No. Señor, bendíselo, pero no me lo multi-cliques. No seas así conmigo. Tito. Don Jorge. Señor. ¿Usted sabe por qué Drácula no le chupa la sangre a los diabéticos? No. Porque se le pican los dientes. 자, ¡vamitos! gaser. Está caminando de un vampiro toda la calle y se encuentra un niño y... ¡Te doy miedo! Y le, no, gracias, ya tengo. Drácula . Drácula . ¿Ustedes saben que a los esqueletos más les gusta la lluvia? Porque se le mojan hasta los huesos. Vámonos ya a pedir dulces. Maduro, hermano. ¿Ustedes saben que hace un buen tiro? ¿Conduciendo un tractor? Cendrando el tónico. Ya, vámonos a pedir dulces. Ay, hermano, ya, el último. ¿En qué se traece una bruja a un fin de semana? En que las dos se dan volando. Gracias.